Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a este canal, bienvenidos en Natural y Normal. Suscríbete si no estás suscrito porque vas a aprender. Ya me conocéis, soy Mili y hoy estoy aquí para compartir con todas vosotras algo que es realmente sencillo, por lo menos para mí, pero creo que puede llegar a resultar tremendamente útil para muchas de vosotras. Si tú quieres aprender a realizar una solución de ácido y alurónico al 1%, quédate a ver el vídeo de hoy que yo te enseño. Pues lo dicho chicas, hoy os voy a enseñar a preparar esta solución de ácido y alurónico al 1%, lo cual nos va a facilitar muchísimo la vida, ya que lo vamos a tener siempre listo para poder utilizarlo en nuestras elaboraciones caseras, ya sean tónicos, cremas, serum, donde vosotras lo queráis incorporar. Eso da igual. Lo que tú quieras lo vas a utilizar ya preparadito, sin esperar a que se hidrata, que se ponga gordito y se integre perfectamente porque ya sabes que le cuesta bastante deshacerse e integrarse e hidratarse con la fase acuosa, en este caso. Recordaros que el ácido y alurónico que podéis encontrar en el mercado, que utilizamos en cosmética natural, lo podéis encontrar de alto peso molecular o de bajo peso molecular. Yo estoy utilizando el de bajo peso molecular. Recordaros que el ácido y alurónico es una sustancia que se encuentra de manera natural en el organismo humano, o sea, nuestro mismo cuerpo la va fabricando, forma parte de nuestra piel, pero con los años la producción de este ácido y alurónico por parte de nuestro cuerpo, de nuestra piel, pues se va ralentizando. Entonces, el utilizarlo de forma externa es una forma de ayudar a frenar los síntomas de envejecimiento. Por lo tanto, utilizar ácido y alurónico, aparte de luchar contra el envejecimiento, va a ayudar a evitar la flaccidez, a promover la formación de colágeno, a aportar firmeza y elasticidad a la piel. Os quiero comentar brevemente las diferencias del ácido y alurónico de alto y de bajo peso molecular, aunque en cualquier tienda de insumos de cosmética natural casera podéis encontrar unas descripciones muy detalladas, incluso las fichas técnicas de este producto, que os van a facilitar muchísima información acerca de la dosificación, composición y, bueno, usos, etc. El ácido y alurónico de bajo peso molecular tiene la particularidad de que va a penetrar en las capas más profundas de la piel, siendo un potente y muy eficaz antiarrugas, hidratando la piel en profundidad, pero de verdad, ¿vale? Va a ayudar a regenerar esa piel de dentro hacia afuera. Está la dermis, la epidermis, etc., pues pensar que entra en las capas más profundas. Por lo tanto, lo dicho, un potente antiarrugas, muy eficaz y que se nota a la vista. Tras el uso continuado, tú vas a notar que tu piel mejora. Y el ácido y alurónico de alto peso molecular, que ahora mismo no dispongo de él en casa, no tengo, comentaros que se quedan las capas más superficiales de la piel, pero, ojo, no por ello es peor, para nada, sino que va a ayudar a las capas superficiales a que la apariencia de las arrugas disminuya. Va a estar hidratando la piel de forma que ayuda a que, a la vista, las arrugas se vean más lisitas, o sea, se vean menos arrugas, que mejore la apariencia en general. Y eso ya es maravilla. De hecho, es bastante más económico que el ácido y alurónico de alto peso molecular. Si tú, pues, no puedes permitirte comprar el de bajo peso molecular, note la mente, no pasa nada, puedes utilizar el de alto peso molecular, porque te va a ir súper bien también para tu piel. Y exactamente igual que el de bajo peso molecular, tiene un efecto que es tensor, lipotensor, reafirmante y alisador por naturaleza, sea de alto o de bajo peso molecular. Así que, chicas, si tú tienes la oportunidad de adquirir ácido y alurónico para tus preparaciones en casa, estás de suerte, estás de enhorabuena, porque es una puñetera maravilla. Durante la elaboración, ya me parece que os lo he contado, lo vamos a dosificar... Es que lo tengo aquí, lo he dejado, estoy chala perdida, eh. Lo vamos a dosificar entre un 0,5 hasta un 1% del peso total de la fórmula. Mili, si me equivoco, por favor, déjales aquí anotado lo correcto. Y nada más, que es algo muy sencillo, que espero que lo disfrutéis. Tiene una caducidad, una vida útil bastante larga, pero ya os digo yo que os lo vais a beber, porque esto es una maravilla maravillosa. No digamos palabrotas. Para hacer nuestra solución de ácido y alurónico, únicamente vamos a necesitar un frasco con gotero, donde almacenarlo. Que en este caso sea un frasco que esté bien limpio, desinfectado y esterilizado. Tener las manos impecables. Un vaso de precipitados, que también esté bien limpio y desinfectado. Vamos a necesitar ácido y alurónico, el que vosotras queráis. Este es de bajo peso molecular, lo podéis utilizar también si así lo deseáis de alto peso molecular. Eso os lo dejo a vosotros. Y un conservante antibacteriano. Es todo tan simple y tan sencillo, que me he planteado de verdad si hacer este vídeo o no. Pero bueno, creo que a alguien le puede llegar a servir de ayuda. Y como es algo tan fácil, pues creo que merece la pena mostrarlo. Agua destilada. No sé si apreciáis a verlo. No sé si llegáis a verlo bien, pero ahí esperamos de más. Pues lo vamos a sacar. Y lo vamos a incorporar a modo de cascada. Lo vamos a esparcir así. Lo máximo posible. Hay que tener un juego de muñeca que, bueno, a mí personalmente me cuesta. Pero el tener esta solución preparada de ácido y alurónico al 1% es súper interesante porque cuando ya estamos realizando nuestras cremas no tenemos que esperar a que se hidrate. Ya lo tenemos hidratado y dosificada es la concentración necesaria. Y solo, bueno, pues tenemos que incorporar la cantidad deseada a nuestro preparado y ya está. O sea, no hay que hacer absolutamente nada. La verdad es que el tenerlo así, todos son ventajas. Y como veis flota en el agua. Y hacemos así y no se incorpora. Entonces lo hundimos, lo empapamos bien y lo vamos a dejar reposar. El tiempo que sea necesario, no os preocupéis. Cuando llegue a desaparecer todo esto blanco, pues desaparecerá. Y tendrá la textura gelatinosa. Lo podéis batir con la batidora si así lo deseáis. Una de estas pequeñitas, rollo espumadera. Y nada, y si no tenéis batidora, pues lo dejáis así, tal cual. Lo dejamos reposar y en un ratito os enseño cómo está. Y vais a ver que ya se ha convertido en gel. Y será exactamente igual que este que tengo aquí en esta botella. Mira, os lo muestro. ¿Vale? Convierte en un gel viscoso. Que es similar al ácido y alurónico al 1% que nos suelen vender en las tiendas de insumos de cosmética natural. Bueno, es similar no, es lo mismo. Lo que pasa es que lo hemos hecho en casa. Y sabes perfectamente el conservante que le pones, la fecha en la que lo has realizado y todo. ¿Vale? Así que lo dejamos reposar y ya está. Luego os enseño. Mira, chicas, mientras esperaba que se hidratase el ácido y alurónico, pues he aprovechado por aquí para ir grabando otras cosillas. Aquí ya no queda ni un solo grumito, ni una pizquita de... De nada, de nada, 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 nada. No sé si podéis llegar a apreciarlo. Se ha convertido en un gel prácticamente translúcido, que es perfecto e ideal para envasar. Vamos a poner primero el conservante antibacteriano. Lo agitamos siempre bien para asegurarnos que no hay grumitos. Necesitamos 0,2 gramos de conservante antibacteriano. Lo mezclamos todo bien. Y ya lo tenemos listo para envasar. Y ahora ya está. Ya lo tenemos aquí listo para usar. Os quiero recordar que una vez que ya lo tenemos así dosificado, ya lo tenemos aquí preparado en este envase, la dosificación está entre un 1 y un 10% del peso total de la fórmula que vayamos a realizar. No olvidéis etiquetarlo, identificarlo para saber lo que es. Así que nada más. Espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy, que lo llevéis a la práctica. Veis que es algo muy sencillo y, bueno, pues realmente práctico para el día a día de nuestras elaboraciones. Y te recuerdo que si no estás suscrito, suscríbete. Y a los demás muchas gracias por estar ahí siempre, ¿vale? Un beso grande. Chao. Recordaros que el ácido hialurónico en el mercado lo podéis encontrar en el que es para cosmética. Joder.